Estamos enfrentando a este momento, estamos derrotando a Venezuela, claro que sí, pero estamos derrotando a Venezuela. Los venezolanos intentaron marchar hoy hasta el Consejo Nacional Electoral en rechazo a la constituyente, mientras los cancilleres de la Organización de Estados Americanos trataban ahora de aprobar en la ciudad mexicana de Cancún una declaración de condena al gobierno de Nicolás Maduro. Alejandro Marcano tiene los detalles. Un muerto al día y la feroz represión que refleja la tragedia venezolana indiscutiblemente centraron el comienzo de las discusiones de la 47ª Asamblea General de Cancilleres de la OEA, que comenzó este lunes en México. Es muy claro que Venezuela necesita un cronograma electoral integral que incluya elecciones nacionales. Venezuela necesita dejar sin efecto el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente. Venezuela necesita respetar los poderes de la Asamblea Nacional. Venezuela necesita un poder judicial independiente. Venezuela necesita liberar los presos políticos. 14 países de la región buscan una resolución en contra de la constituyente para la que necesitan el respaldo de los aliados del chavismo, que trata de impedir una condena de la OEA con apoyo de los países del Caribe. Confiamos en la OEA, alcen su voz con determinación el día lunes y devuélvanle a Venezuela la paz, la tranquilidad y la democracia que se merece el pueblo. Yo llamo a la Unión Cívico-Militar a derrotar en las calles la conspiración, el control y el golpe de Estado que se pueda pretender contra este llamado constitucional. No estamos enfrentando fuerzas de este mundo. Paz por la que miles de venezolanos siguen en las calles desde hace dos meses y medio y la respuesta del chavismo a las protestas de la oposición deja hasta el momento 15.000 heridos, 3.200 detenidos y el fatídico saldo de 69 muertos, en su mayoría jóvenes estudiantes, como este último, Luis Vera, de 21 años, arrollado por un seguidor de Maduro. Un chofer que prefirió un simple sueldo que no le alcanza ni para el desayuno del mes a la vida de un joven estudiante, un joven estudiante que quería luchar por Venezuela. La Mesa de la Unidad Democrática y la ciudadanía cumplieron 80 días de resistencia con marchas a las sedes del órgano electoral venezolano, una movilización que partió desde 31 lugares de la capital y que encabezaron nuevamente los estudiantes. Son jóvenes que salen con miedo, como yo que salgo todos los días a la calle, pero miedo simplemente da a vivir en esta Venezuela. Creemos que en Venezuela existe un deterioro real de las condiciones democráticas. La aprobación de una declaración conjunta en una reunión de cancilleres de la OEA depende de que la suscriban al menos 23 de los 34 miembros, dos tercios de los países representados. La tarea es ardua para el bloque de los 14, que desde hace meses viene mostrando su preocupación al devenir de Venezuela. Alejandro Marcano, Martín Noticias.